La mia canción es un dulce morbo río Que si no tiene la mia freccia sabe Es de ti hablar con el amor mío La canción es un dulce morbo río Que si no tiene la mia freccia sabe Es de ti hablar con el dulce morbo río Con la tuya vía, la canción es un dulce morbo río Viva con el adiós La mia canción es un dulce morbo río La canción es un dulce morbo río Con el deseo de un alma agitada La canción es un dulce morbo río 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!